Ahorita estuve revisando varias tablas de la colección Psycho Squad porque me di cuenta de que algunas se me destruyeron y no estoy realmente preocupado por esto porque la verdad es de que guardo duplicados generalmente de las cosas entonces como pueden ver esta tabla la verdad es de que el empaque si se dañó bastante está completamente feo Psycho Squad, no sé si en algún futuro esta la vamos a estar rifando porque la verdad es de que para la colección como tal ya no nos sirve no hay problema porque allá arriba tengo algunas otras Psycho Squad y ya luego se los voy a enseñar cuando hagamos el cambio como tal pero me estaba dando cuenta de que esta está dañada y al igual que creo que me parece que era esta Flip Psycho Squad vean están un poquito dobladas no sé por qué se hicieron así como si se hubieran como que aplastado o súper empapado no tengo ni idea la verdad pero bueno esto lo voy a estar cambiando en alguna otra ocasión Psycho Squad pero me gustaría enseñarles también estas tablas que vendría siendo por ejemplo la Tech Deck Santa Cruz como es una pregunta bastante frecuente ¿qué tablas son las que colecciono en específico de estas marcas Psycho Squad? pues la verdad es de que me gusta bastante la Santa Cruz y sobre todo las ediciones especiales me gustan las tablas 0, me gustan las tablas de Flip, me gustan las tablas de Blind, me gustan las tablas de Element y aquí hay algunos ejemplos de Psycho Squad que tenemos sobre todo como les digo a mí lo que me gusta realmente son las colaboraciones que tienen este tipo de marcas porque vuelve a cada una de estas tablas un poquito más valiosas entonces estas yo creo que en reventa podrían ser bastante interesantes porque a final de cuentas estás agarrando una edición que solamente es una fingerboard sino que combina también la marca de Marvel con la de Hot Wheels Skate y eso lo hace un poquito más importante entonces por eso me gusta mucho esto ah miren justamente aquí tengo el duplicado de lo que vendría siendo esta entonces ya no hay problema esta la vamos a sacar en este momento y nos vamos a quedar con la que obviamente pues está muchísimo más bonita pero también pues estoy un poco triste o decepcionado de que hay algunas tablas que definitivamente no pude conseguir como pueden ver pues aquí tenemos bastantes y voy a seguir sacando y tengo más cajas de algunas tablas de Cosquad pero aquí lo que no me gustó es que por ejemplo a ver déjenme la encuentro súper rápido es que aquí hay una edición de reliquia y yo tengo dos de estas Cosquad pero no pude encontrar jamás lo que vendría siendo la otra tabla la Blind me parece con el pedacito de madera o no sé a ver ahorita la voy a buscar pero me faltaba una Cosquad y eso me entristeció un poco porque la verdad es que sí son bastante difíciles de encontrar y es que en algún momento en el futuro lo vamos a poder hacer también me gustó mucho esta edición de pues como plata o no sé estas son una edición especial de Cosquad son completamente ultra raras y la verdad es que vale mucho la pena coleccionarlas pero la verdad es que no sé dónde esté la otra o no sé si ya las saqué pero hay algunas tablas aquí en esta colección que están bastante padres que todavía no he tenido la oportunidad de enseñárselas porque muchas de ellas ni siquiera yo sabía que las tenía por ejemplo, es no, me parece que esta no pero aquí hay varias tablas que yo ni siquiera sabía que la colección ya tenía porque han sido de algunos regalos de las marcas que por ejemplo a veces me mandan algún regalito donde vienen tablas, donde vienen spots o lo que sea entonces esas tablas que no se ocupan para los vídeos o lo que sea se guardan en la colección porque justamente yo lo que quiero es de que se conserven en el mejor estado posible por ejemplo este fue un regalo y nada más quiero que vean el cartoncito de la deck porque la verdad es que creo que está impecable y eso me gusta mucho me gusta tener las cosas en un buen estado obviamente llegan a suceder algunos accidentes como estas tablas pero pues es inevitable por eso se toma en consideración el hecho de adquirir dos tablas de una que realmente te guste porque al final de cuentas pues de esa forma vas a proteger más por decirlo así tu inversión o simplemente algo que te gustaría coleccionar y tablas como esta la verdad es de que se me hicieron increíbles y esta fue extremadamente popular me acuerdo que cuando salió la mayoría de la gente la quería en la comunidad de Finger porque esta tabla está completamente hermosa nada más vean la chulada es completamente pues como color oro y aquí como pueden ver tiene la marca cero que es una belleza de tablas la verdad es de que esta sí es una de mis favoritas de la colección y en general de la Wurpsi tienda porque los jefes como tal saben hacer su chamba nada más vean lo bonitas están estas tablas y la verdad es de que sí vale muchísimo la pena coleccionarlas pero bueno después ya que arreglé un poquito estas tablas porque tengo aquí yo creo que mínimo unas 50, 60, un poquito más y en la parte de adentro todavía tengo un par de cajotas enormes donde tengo muchísimas más tablas de Coscuad estas son como que las más bonitas que nos han gustado y nos han llamado más la atención pero obviamente pues hay muchas más y se las voy a ir enseñando con los días disculpen esta está buenísima y la verdad es de que no sabía ni siquiera que la tenía esta debe de ser uno de los regalos que me dieron en la última colaboración y nada más vean la chula de tabla la verdad es de que me gustaría agradecer todos los regalitos que siempre me dan porque como ustedes pueden observar siempre los trato de mantener en las mejores condiciones porque si se me hacen muy bonitas y la verdad es de que vale la pena mantenerlas en este si les gustaría que abriéramos alguna de estas tablas solamente déjenmelo en los comentarios y lo vamos a estar haciendo porque como ustedes saben tenemos duplicados y me gustaría que hiciéramos un par de retos con ellas Coscuad pero voy a estar agarrando el comentario de la caja con más likes para ver qué es lo que les gustaría hacer nos vemos en el siguiente squad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!